1983, el año en el que comenzó todo. El año en el que la Federación Española de Badminton empezó a dar sus primeros pasos. Una época en la que este deporte era un gran desconocido en Europa pero que, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, comenzó a hacerse un hueco en nuestra historia. Una historia llena de hitos y nombres que ha evolucionado hasta una nueva entidad, Badminton España, una federación con pasado, presente y futuro. La Organización de Campeonatos del Mundo Absolutos, europeos, torneos internacionales y nacionales han posicionado al Badminton Español en la categoría más alta del deporte mundial y a España en una de sus sedes principales. Una entidad que también trabaja por y para la sociedad, contribuyendo a la práctica deportiva escolar, femenina e inclusiva con programas que convierten al Badminton en todo un referente. Un referente que ha culminado con la figura de Carolina Marín, la deportista que hizo historia por ser la primera jugadora en ganar tres títulos mundiales, un oro olímpico y cinco títulos europeos consecutivos. Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo de todas las personas que forman Badminton España, que a través de sus diferentes áreas de trabajo han permitido cumplir todos los sueños de esta entidad. El área deportiva representa el eje central de la federación, con un fuerte trabajo en proyectos de promoción, apostando por el alto rendimiento en las especialidades de Badminton y para Badminton, pero también captando y desarrollando el talento de futuros campeones. El área de formación, núcleo de conocimiento e innovación. Un equipo con el objetivo de formar a sus entrenadores para mantenerse en la senda del éxito. El área de desarrollo, encargada de la dimensión social de este deporte, con proyectos dedicados a la promoción escolar, a la inclusión del Badminton en personas con discapacidad, a la incorporación de la mujer en esta actividad y a la promoción del Badminton para todos los públicos. La oficina de Badminton España, gestora y administradora de la entidad, con un firme propósito, garantizar el funcionamiento sostenible y transparente de la federación. El área de eventos, esencial para el crecimiento del Badminton en nuestro país, encargada de la dirección y coordinación de todo tipo de eventos nacionales e internacionales, siempre mano a mano de las instituciones públicas, federaciones y patrocinadores de este deporte. Y el área de comunicación, responsable de la interconexión de toda la familia del Badminton y de la promoción y difusión de los valores y logros de esta entidad a toda la sociedad. Una federación abierta, transparente y pionera, capaz de adaptarse y superar todos los retos del futuro, inmersa en la relación constante con deportistas, clubes, federaciones e instituciones para conseguir los sueños de todos sus miembros. ¿Y tú? ¿Te atreves a soñar? Badminton España. Sueña con nosotros.